No ha salido el sol Y Anna y Miquel Y aprenden ya a amar Y ya sobre él Hombre y mujer Te salven la cama Y el mar que está loco por andar Prefiere no mirar Los celos no perdonan Al agua, ni a las algas, ni a la sal Al amanecer Y esta Miquel Sobre su barca Dame un beso amor Y espera quieta Junto a la playa Y el mar murmura en su lenguaje Maldito pescador Te despide que idea Lo quiero compartir De su corazón Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y le dure Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Espera en la playa No esperes más, niña de piedra Miguel no va a volver El mar la eché en represo Por no querer pedirle a una mujer Y lloró, y lloró, y lloró por él Espera, espera, espera En la vida que vuelva a venir Incluso hay gente que asegura Que cuando hay tempestad Las olas las provocan Miguel luchando a muerte con el mar Y lloró, y lloró, y lloró Y lloró, y lloró, y lloró Y lloró, y lloró Y lloró, y lloró Sobre el mar Y lloró, y lloró Y lloró, y lloró Y lloró, y lloró